El Servicio de Salud Concepción está ejecutando un ambicioso plan presidencial en la infraestructura sanitaria. Entre estos proyectos se construyen centros comunitarios de salud familiar denominados SECOF. El SECOF Chaimávida, que reemplazó a la antigua posta de madera, tiene 248 metros cuadrados y una vida útil proyectada de 30 años. Se invirtieron 383 millones de pesos y ya está en marcha blanca. El SECOF Boca Sur Villa Venus, en San Pedro de la Paz, está en etapa de recepción provisoria. Atenderá a 5.200 personas y su costo fue de 419 millones 311 mil pesos, de los cuales 378 millones se invirtieron en una infraestructura de 664 metros cuadrados totales. Estos centros comunitarios tendrán médico, enfermera, matrona o odontólogo, personal paramédico y administrativo para asegurar una atención continua y más cercana a la comunidad. En cuanto a la construcción y reposición de centros de salud familiar denominados CESFAM, se avanza en la edificación de CESFAM Lorenzo Arenas de Concepción. Tiene 420 días corridos de plazo y un costo de 3.954 millones de pesos financiados por el Ministerio de Salud. 3.508 millones corresponden a obras. Se proyectó para 30 años y beneficiará a más de 25.000 personas. Tendrá tres pisos y una superficie de 2.349 metros cuadrados, triplicando el espacio del antiguo consultorio de madera que funciona hace 57 años en este emblemático sector penquista. Otro CESFAM en etapa de término en Concepción es el de Pedro de Valdivia Bajo. Atenderá a 10.000 personas y es financiado a través del Serviu. Tendrá 19 box de atención en 2.300 metros cuadrados. El CESFAM Santa Sabina, no obstante el retraso por la quiebra de la empresa Pixel S.A. que dejó las obras inconclusas, ya ofrece esta moderna fachada de tres pisos más un zócalo. Atenderá a 17.000 vecinos de Barrio Norte y costó 4.320 millones de pesos invertidos en obras civiles, equipos y mobiliario clínico. En 1.800 metros cuadrados se reparten 14 box multipropósitos, dos ginecológicos, cuatro clínicas tentales, entre otros espacios administrativos. En Hualqui ya existe un proyecto recomendado para etapa de ejecución y a la espera de asignación de fondos sectoriales para el desarrollo de obras civiles y compra del equipamiento correspondiente para la reposición del único CESFAM de esa comuna. Otros proyectos en construcción son los Servicios de Urgencia de Alta Resolutividad, SAR. Serán siete en cinco comunas. El SAR San Pedro de San Pedro de La Paz es el primero construido en la región y ya está en funcionamiento con su respectiva autorización sanitaria. Tiene capacidad para atender a 42.000 personas y costó 770 millones de pesos. En esta misma comuna ya cuentan con la recomendación satisfactoria para la construcción de su segundo SAR en 2017, el que se instalará en Boca Sur. El SAR Víctor Manuel Fernández de Concepción proyecta su inicio de operaciones para noviembre de este año. Tuvo un costo de 991 millones 670 mil pesos entre obras y equipamiento. Otro edificio de este tipo es el SAR Tucapel. Es de un piso y atenderá a los usuarios inscritos del CESFAM Tucapel y a otros provenientes de los diversos consultorios del Gran Concepción. Unas 125 mil personas. Estará listo en noviembre para iniciar su marcha blanca. Tuvo un costo de 992 millones de pesos entre obras civiles y equipamiento. El SAR Chihuayante tiene un 60% de avance en sus obras y se espera que esté concluido el próximo 20 de noviembre. Actualmente se trabaja en terminaciones interiores, pavimentación e instalación de aislante exterior. Este proyecto contempla una inversión de 1.157 millones 861 mil pesos para obras y equipamiento. Estos nuevos dispositivos también permitirán descongestionar la urgencia del Hospital Guillermo Grande Benavente. Los SAR atenderán entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente y las 24 horas los fines de semana y festivos. En materia hospitalaria, el nuevo Hospital San Agustín de Florida ya lleva un 30,7% de avance. Se están ejecutando tabiques divisorios en todos los módulos e instalaciones sanitarias y eléctricas. Prestará servicio a 10.000 personas y duplicará la superficie del antiguo recinto de madera que data del año 1939, construido de emergencia post-terremoto. Costará 7.700 millones de pesos y debe estar terminado en 540 días. Tendrá sala de partos, box de reanimación, observación, de procedimientos, esterilización y farmacia, entre otros. Respecto a la reconstrucción de la Torre del Paciente Crítico del Hospital Guillermo Grande Benavente de Concepción, seriamente dañada por el terremoto de 2010, ya cumplió un año de funcionamiento desde que retomó sus operaciones el 18 de agosto de 2015. Tiene cinco pisos más un zócalo y fue construida con estrictos estándares internacionales bajo criterios sísmico resistentes. Su reforzamiento estructural le permitirían soportar un sismo de magnitud superior a los 9,5 grados Richter, garantizando la seguridad del personal, usuario, público y pacientes.